Hola, ¿qué tal? Muy buenos y maravillosos días desde Madrid. Ya ven ustedes, está llegando la primavera ya. Quebrar un banco es muy difícil. Para quebrar un banco se necesita hacer una cosa mal durante un periodo prolongado del tiempo. La pregunta que vamos a tratar de responder hoy es muy sencilla. ¿Qué hizo mal el banco de Silicon Valley para quebrar? Y lo que es más, ¿por qué no lo detectaron los servicios de inspección del sistema de la Reserva Federal con la antelación y lo obligaron a tomar medidas encaminadas a hacer la cobertura de los riesgos? Para contestar a esta pregunta, lo primero que vamos a hacer es fijarnos en el balance del banco de Silicon Valley. Está en la red, es muy fácil. Nosotros lo estuvimos mirando ayer. La operación que hizo se ve claramente. Utilizó los recursos de los clientes, es decir, financiación a corto plazo, para realizar inversiones en deuda pública. Es decir, inversiones a largo plazo. Este es un error que se estudia en Primero de Económicas. ¿De acuerdo? Cuando uno hace esta operación, está incurriendo en un riesgo muy importante, que es que los tipos de interés suban, como luego sucedió. Al subir los tipos de interés, la cotización de los bonos cae y tú incurres en fuertes pérdidas. La pregunta que ustedes me dirán es, bueno, ¿y por qué este ha perdido y el resto de los bancos no han quebrado? Bueno, pues muy fácil. Porque los bancos, cuando hacen inversiones a largo plazo con recursos a corto plazo de los clientes, lo que hacen es que se cubren del riesgo de subida de tipos de interés. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, como se ha hecho todavía, toda la vida. Ya sé que el nombre es muy raro, pero son contratos swaps de tipos de interés. ¿En qué consiste este contrato? Es una tontería, es muy sencillo. Lo que hace es lo siguiente. Lo que persigue el banquero es sustituir el tipo de interés fijo de la inversión en bonos por un tipo de interés variable. Para eso firma un contrato swap, que es un contrato de permuta, de intercambio de tipos de interés. De tal manera que él cede a otra entidad el tipo de interés fijo y en contraprestación la otra entidad le cede el tipo de interés variable. De este modo, hemos convertido un tipo de interés fijo de un bono a largo plazo en un tipo de interés variable. Y si los tipos de interés suben, no incurrimos en pérdidas. Yo le puedo decir que esta operación es normal, esta operación no es descubrir, no es rock a sallen como dicen los anglos, no es rock a sallen. Yo les puedo decir que yo, humildemente, he trabajado durante 11 años en el departamento de tesorería de uno de los grandes bancos españoles y esta operación la hacíamos cosiendo, vamos, como coser y cantar. ¿De acuerdo? Y como es fin de semana, para que ustedes mediten, les voy a decir cómo lo hacía yo. Cuando el banco tenía concedidas una gran cantidad de hipotecas a tipo fijo, que estábamos financiando con los recursos de los clientes que eran a corto plazo, lo que hacíamos era firmar un contrato swap por el que cedíamos el tipo fijo de las hipotecas y a cambio nos entregaban un tipo variable. De esta manera, si el tipo de interés subía, el banco estaba cubierto. Porque es lo que nosotros tenemos que hacer, defender los intereses de la clientela y ganar dinero con el margencito. ¿Queda clara la idea? Bueno, pues ven ustedes, con esto les quiero decir a ustedes que el error cometido por el CEO del Banco de Silicon Valley fue un error gravísimo. Porque esto no es un error que no puedas evitar. Esto lo conoce cualquier banquero. Pero lo que me llama más la atención es la conducta de este señor. Este señor formaba parte del Consejo del Banco de la Reserva Federal de San Francisco. Luego estaba perfectamente informado de la tendencia de los tipos de interés. Pero es que además hay otro comportamiento que no me gusta de este señor. Es que vendió las acciones antes de que se cerrara el banco y ya no se devolviera el dinero a los clientes. Es una conducta verdaderamente reprochable, en mi opinión. ¿De acuerdo? Pero es que hablando de conductas reprochables, nos tenemos que plantear cómo los servicios de inspección bancaria del sistema de la Reserva Federal no descubrieron esta situación y le obligaron al banco a adoptar medidas. Recuerden ustedes que el FED tiene tres mandatos. El primero sí es la inflación, controlarla. El segundo, promover el pleno empleo. ¿Y el tercero cuál es? La estabilidad financiera. Por lo tanto, evidentemente, los parlamentarios o los congresistas de Estados Unidos tienen que llamar a Capítulo a Power, llamarle allí para que comparezca y explique la razón por la que han fallado los servicios de inspección bancaria. ¿De acuerdo? Ahora vamos al gráfico. La pregunta que nos tenemos que hacer ahora es la siguiente. Bueno, ¿y un especulador de bien podría haber estado pillado en las acciones del banco de Silicon Valley? Bueno, tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, observarán que la tendencia es bajista. Concretamente, ven ustedes ahí que a partir de enero o febrero perforó un soporte y no ha parado de caer. La tendencia es claramente bajista. Luego, evidentemente, un especulador de bien no le pilla. Ahora bien, ahora quiero que se fijen en la alixe que hemos dibujado en el gráfico. Ven ustedes ahí, durante ese periodo de tiempo, nos hemos encontrado que Cramer estaba recomendando comprar acciones del banco de Silicon Valley. ¿De acuerdo? Pero es que también nos encontramos que JP Morgan hizo una recomendación de sobreponderar. Yo no quiero criticar a Cramer y tampoco a JP Morgan, porque nosotros somos especuladores de bien. Yo quiero aprender. Lección, lección. Que una cotización caiga, ¿de acuerdo? Y en un momento determinado se pare y porque esté sobrevendido, eso no hay que comprarlo. Los especuladores de bien debemos comprar cuando una vez que ha caído ha dibujado una figura de agotamiento y a continuación inicia una fuerte tendencia alcista o inicia una tendencia alcista. Si se fijan ustedes en el gráfico, es cierto que lo pararon, rebotó ahí precisamente en el rebote, vendió el CEO del banco de Silicon Valley y luego continuó la tendencia bajista. Por lo tanto, la lección que yo tengo como especulador de bien es, por eso lo voy a decir muy claro, me gusta el oro, me gusta el oro. ¿De acuerdo? Y por eso vamos a acabar el vídeo de hoy para que ustedes mediten durante el domingo en este gráfico que recoge la evolución de la cotización del oro expresado en euros. Miren ustedes qué canal alcista tan claro. Ven ustedes la recta directriz alcista que es una línea azul discontinua que hemos trazado uniendo los mínimos del año 2019, los mínimos del año 2021-2022 y ven ustedes como el pasado viernes rebotó justo al llegar al 1700 que por donde pasaba la recta directriz alcista. El oro se está moviendo lateralmente dentro de una tendencia alcista, lo tienen muy controlado, pero el hecho de que el oro nos suba y nos pueda suponer una cierta decepción es por una razón muy sencilla, es por la subida de los tipos de interés y el aumento de los tipos de interés reales, pero debería de haber caído más y no ha caído. Y ahora como Powell no va a poder seguir subiendo los tipos de interés, se le va a caer la cara de vergüenza porque su servicio de inspección bancaria ha fallado, pues yo creo que los tipos de interés reales van a caer y eso debería favorecer la subida del oro. Ahora bien, desde un punto de vista gráfico, lo ven ustedes ahí, resistencia 1788, soporte 1700, ese soporte va subiendo por la recta directriz alcista. Si se supera el 1788, muy probablemente el oro se dirigirá a la zona de los 2000. Hoy es domingo, les toca meditar y ahí les dejo materia. Adiós, hasta luego, que pase buen día. Yo me voy a pasear por el parque, que hace un día fantástico. Adiós. 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 Adiós.